Saludos disformes, gentecilla. Bienvenidos a Kill Team Granada, vuestro Kalen Castellano de juegos de escaramuzas, especialistas y alterez. Hoy vengo precisamente con esto último, con alterez, y con el análisis competitivo de la baraja de Traced. Es decir, qué cartas son cojonudas, qué cartas se pueden meter, y un poco pues ver cómo montaríamos una baraja de este héroe de acción. Así que si queréis saber todo sobre Traced, quedaos conmigo. ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! Pues como es lógico, vamos a empezar hablando de Traced y de su habilidad. Tenemos que entenderla bien para poder, digamos, explotarla al máximo. Posiblemente la habilidad de Traced sea una de las más poderosas de las 18 que tienen los héroes de alterez, o al menos a mí me lo parece. Los que hayáis jugado muchos juegos de cartas lo entenderéis fácilmente, pero los que no, lo que ocurre con Traced es que ves más cartas que el rival. Cuando me refiero a ver es que pasan por tu mano y tienes la opción de jugarlas. Y claro, en una partida normal el rival va a ver unas, no sé, 20 cartas, una cosa por el estilo, ¿no? Entre las dos que roba cada turno y las seis de inicio, unas 20 cartas aproximadamente es lo que ve un jugador medio. ¿Qué ocurre con Traced? Que nosotros estamos viendo por lo menos entre seis y ocho cartas más. Y si encima no montamos bien la baraja entre los robos y los reabasteceres, significa que vamos a acabar viendo pues casi la baraja entera. No es raro la partida que terminamos en ocho, nueve, diez turnos, en la que a mí me han quedado simplemente unas seis cartas en la baraja sin ver. Entonces, eso no significa que juguemos más cartas que el rival, aunque si lo montamos bien la baraja también, que vamos a ver ahora en un segundillo. Pero es más el hecho de tener acceso a todas esas cartas, es decir, el simplemente verlas y elegir la adecuada en cada momento es lo que convierte a Traced en una auténtica pasada de héroe. Para mí, de mis favoritos. Ya digo, Izmir me gusta como facción, pero Traced como era individual me parece increíble. ¿Cómo funciona su habilidad? Muy muy sencillo. Es cada turno vamos a poder girarlo para robar una carta adicional a las típicas del turno y luego poner una carta que tengamos en nuestra mano en la reserva. Entonces, hay otro héroe parecido que también roba un poco más, puede ser Fenn, Delira, Fenn y Espantajo, pero ella no tiene la opción de elegir qué podemos poner en la reserva o qué ponemos en el maná. Ahora, con el caso de Fenn, robamos una carta, la segunda la ponemos obligatoriamente en el maná y la tercera la ponemos obligatoriamente en la reserva. Pues con Traced no. Lo bueno de Traced es justamente eso. En nuestro turno vamos a robar las dos del turno como todo el mundo. De todo lo que tengamos en la mano vamos a elegir cuál queremos poner como maná y luego vamos a robar una tercera y de todo lo que tengamos en la mano vamos a elegir cuál ponemos en la reserva. Y esto es increíble. Como estáis viendo, ya hemos ahí un 50% más de cartas. En vez de robar dos, vamos a estar robando tres cada turno. Entonces, como habilidad es increíble, como digo, de las más poderosas del juego. Si se puede usar desde el turno uno, sería una auténtica rotura. Estaría auténticamente pasada de revoluciones. Entonces, aquí es donde viene con freno de mano echado. No está activa al comienzo de la partida. Tenemos que tener cinco contadores de chatarra sobre Traced para poder empezar a usarla. Y los contadores de chatarra se obtienen cuando una carta abandona nuestra reserva durante la tarde. Es decir, si estamos en la fase de la tarde, y esto es importante que sea en la tarde, ahora lo explico. Pero si estamos en la tarde y tenemos cartas en la reserva y salen de la reserva por el motivo que sea, porque la jugamos, lo más lógico, nos la devolvemos a la mano, por ejemplo, o directamente tiene alguna habilidad de apoyo y nos permite descartarla para hacer X cosa, o incluso si el rival nos la sabotea durante la tarde, entonces ganaremos un contador de chatarra. Así que es muy sencillo. La estrategia de Traced, de lo que es la baraja, y el motor que vamos a ver ahora en un segundo, consiste en tener cartas que nos permitan poner cartas en la reserva rápidamente, porque si lo usamos de manera normal de juego una carta en el primer turno, se va a la reserva, y ahora desde la reserva la juego en el segundo turno. En el tercero juego otra, se va a la reserva, y desde la reserva la juego en el cuarto. Es súper lento. Queremos que Traced esté online como muy tarde en el turno 4. Cuando está en el turno 4, la partida está bien, tenemos acceso a bastantes cartas, y creo que es, digamos, lo estándar. Si la tenemos activa en el turno 5, se complica bastante. Es como estar jugando la mitad de la partida sin un héroe, y eso es complicado. Entonces, de un modo normal, sin acelerar, el turno 5 es lo normal. Por eso vamos a meter muchas cartas para acelerarlo. Si puede ser en el turno 4, mejor que mejor, obviamente. Pero la idea sería que incluso utilices activo en el turno 3. Yo en alguna partida he conseguido tenerla activa en el turno 2, y eso ya es un abuso. Entonces, nuestra baraja, nuestro núcleo, va a ir justamente de eso, de poner cartas en la reserva. Cartas que desde la reserva hacen cosas, porque después, a lo largo de la partida, como hemos visto, vamos a seguir metiendo cartas en la reserva. Así que justamente cartas desde la reserva que hagan cosas son fantásticas. Y eso es un poco Traced. Vamos a ver un poco ahora el núcleo de cómo hacer que estos contadores crezcan rápido y tener a Traced activo lo antes posible. Pues la primera carta del núcleo de la baraja sería el refugio, Bastión de Braavos. ¿Por qué? Es una carta que por sí misma rebastece. Es decir, la jugamos, vamos a rebastecer, con lo cual ya estamos metiendo una carta en la reserva, que es justamente lo que queremos, pero luego encima nos da una segunda habilidad. Y es que todos nuestros personajes, cuando se han jugado desde la reserva, van a entrar con un potenciador. Y esto es increíble. Como he dicho antes, vamos a jugar muchos personajes desde la reserva. Porque en la primera parte de la partida, con Traced sin activar, queremos meter cartas en la reserva para jugarlas desde ahí, y entonces poner los contadores de chatarra y tener a Traced activo lo antes posible. Y en la segunda parte de la partida, con Traced ya activo, vamos a seguir metiendo cartas en la reserva, porque vamos a usar su habilidad para robar una carta extra y meterla en la reserva. No la que robemos, sino la que queramos. Recordad, no es obligatoriamente la que hemos robado, la que va a la reserva. No es un reabastecer, sino que robamos, y luego de todo lo que tenemos en la mano, una va a la reserva. Con lo cual, nos interesa jugar muchas cosas de la reserva. Al principio para poner activo a Traced, y después porque seguimos aprovechando esa ventaja de cartas. Así que tres bastiones bravos son simplemente fundamentales. Porque aprovechamos en su primera parte ese reabastecer, y después el que se juegan desde la reserva. Cuando tenemos uno en mesa, la cosa cambia mucho. Si tenemos los dos en mesa, son increíbles. O sea, hay muy pocas partidas con dos bastiones bravos en mesa que se me hayan podido escapar. Así que esta es una carta, de la cual vamos a meter directamente tres. La siguiente carta, de lo que yo llamo el motor de la baraja, es Elemental de Kelon. Elemental es muy sencillo. Tenemos una criatura que está muy bien costeada para los atributos que tiene, es decir, por dos, un 1-3-3. Nos permite ganar expediciones en los primeros turnos fácilmente. Y luego encima, tiene una habilidad que por lo general sería una pega. Y es que, claro, para tener esos atributos por ese coste, la pega es que tenemos que poner una carta de nuestra mano en la reserva. ¡Piru! Es que eso en nuestro caso no es una pega. Joder, es justamente lo que queremos hacer. Alimentar la reserva rápidamente. Así que, en este caso, el Elemental de Kelon, que para cualquier otra facción, la habilidad que tiene sería una pega, aquí es una ventaja. Así que tenemos una criatura muy bien, muy bien costeada, y encima con una habilidad extra. Aquí la llevaría en versión común, porque si veis la rara, lo que cambia es que puedes poner una carta en la reserva. No es obligatorio. Mientras que en la versión común sí es obligatorio. Pero es que nos da igual. Los slots raras están muy cotizados, como vamos a ver luego en un segundillo, porque hay muchas raras que queremos llevar. De hecho, el Bastión Braavos ya es raro, porque al ser realmente de Braavos fuera de facción, no tenemos otra opción a meterlo. Y nos quedan pocos slots raras con todo lo que queremos meter. Pues Elemental común. Así que tres Elementales de Kelon comunes. Y va genial. Lo siguiente que tendríamos para completar un poco el motor, sería el chatarrero de acción. El chatarrero de acción es sencillo. Tenemos un personaje que cuando se juega desde la reserva, nos reabastece. Como ya hemos dicho antes, reabastecer es justamente lo que estamos buscando. Queremos reabastecer a punta pala para meter cartas rápidamente en la reserva. Y encima, si tenemos algún Bastión Braavos, pues entra con potenciadores, etc. Es sencillamente increíble. Con lo cual, este es otro de los que hay que meter tres, sí, sí o sí. Ahora bien, la versión común, como veis aquí, tiene un coste de la reserva de dos. Mientras que la versión rara tiene el coste de reserva de uno. Vale, pierde el paso por agua, pero a cambio tiene el coste de reserva de uno. Para mí, yo lo llevaría raro. ¿Por qué? Porque hay muchas, muchas, muchas maneras de coger y tener, pues por ejemplo, con tres de maná, sobre todo al comienzo de la partida, jugar un elemental de Kellon para descartarnos este chatarrero y ponerlo en la reserva. Y luego en ese primer turno directamente jugarlo desde la reserva, por ejemplo, y reabastecer. Tenemos personajes en dos expediciones o en una expedición muy fuerte para coger y ganar y incluso poder hacer, depende si el rival ha salido con algún hito y no ha puesto ninguno, poder ganar dos expediciones y empezar con un 2-0. Como mínimo, empezar con un 1-0, porque podríamos poner los dos en la misma expedición y si el rival ha apostado por esa, bloquearle y que él no avance y nosotros sí, bueno, el peor de los casos es un 1-1. Así que para mí, llevarlo de coste 1 habilita esas jugadas de primer turno y hemos reabastecido. Tenemos a 3 ya con el primer contador por haber sido jugador en la reserva y luego encima empezamos el turno 2 con dos cartas en la reserva, el elemental de Kellon y la que hayamos reabastecido, porque es al ser jugador de la reserva con Fugacidad, se descarta ya, ¿no? Pero el elemental de Kellon y la que esta carta haya reabastecido en la reserva para empezar el turno 2 y ya con un contador de Traced, que podremos jugar esas dos cartas en turno 2, Traced con tres contadores y en el turno 3 seguramente lo tengamos activo. Entonces, la diferencia entre el coste 2 y el coste 1 es abismal y vamos a querer muchos costes 1 para poder rellenar lo que son turnos, así que yo para mí, de momento, luego veremos cambios, porque esta es una de las cartas que puede ser mejorada a única, pero veremos cambios más adelante. Pero por ahora metemos tres chatarreros raros. Y para terminar el motor de lo que sería la baraja, tenemos a Ada Lovelace. Ada es sencillamente increíble. Vamos a ver primero la común, porque con la común lo que tenemos es que por un coste 2, tanto de la mano como desde la reserva, o de la mano da igual, aunque a veces en primer turno si no te es una mejor la juegas desde la mano, pero desde la reserva es increíble. ¿Por qué? Porque jugadas de la reserva podemos poner una carta de nuestra mano en la reserva, que es lo que queremos hacer, como ya hemos dicho. Pero encima, si es un permanente, robas carta. Aquí la parte mala es que nuestra baraja solo juega los tres permanentes, los tres bastiones bravos que ya hemos dicho. No vamos a jugar ningún otro permanente. Así que su habilidad en versión común es complicada. Por eso, esta es otra carta que es obligatoria, llevar como rara. ¿Por qué? Porque aquí ya no tenemos el requisito de que sea un permanente. Sencillamente, si ponemos una carta de la mano en la reserva, robamos carta. Y robar carta es técnicamente el mejor efecto que existe. Es decir, rebastecer está bien, porque queremos meter cosas en la reserva. Pero lo que rebastezcamos solo tiene un uso. En cambio, aquí robamos carta. Una carta en mano, que encima, cuando usamos habilidades como la de Traced, nos permite tener más opciones de qué poner en la reserva. A lo mejor esa que hemos robado no nos interesa, pero una carta en mano para cuando no tengamos ninguna y robar otra, poder elegir cuál de las dos meter en la reserva es brutal. Con lo cual, esta es otra que tiene que ir en la versión rara, sí, sí o sí. Es fundamental, es increíble, y es posiblemente la mejor rara junto con el bastión bravos que vamos a tener. Bastión bravos y Hada Lovelace en raras son inapelables, son obligatorias. El resto de raras son un poco más flexibles, como los instantes del chatarrero, pero Hada tiene que ser rara. Yo como tengo diferentes colecciones, me daría una de estas y dos de la del Kickstarter. Aquí os va a salir eso, Hada Lovelace duplicada, porque tengo dos y una de diferentes colecciones. Esto es una cosa que Equinox podría arreglar, porque al fin y al cabo es la misma carta. Pero bueno, con lo cual, esto es nuestro núcleo de la baraja. Para mí esto es lo que es importantísimo llevar siempre. Los bastiones de bravos raros, porque ahora se fue a facciones obligatorias que sean raros. Hada Lovelace rara, como acabamos de decir. Los elementales de Kellon comunes. Y en el caso de los chatarreros, es lo que digo. Aquí a mí me gusta mucho, mucho, mucho el chatarrero raro, pero si queréis meter alguna de las otras raras, que vamos a ver ahora en un segundito, pues este es uno que podría ser, digamos, degradado a común y haría la función exactamente igual, solo que por dos de maná en vez de por uno. Pero en cualquier caso, estas cuatro cartas y tres copias de cada son obligatorias. Esto es el núcleo de la baraja. Y una vez vistas las cartas que son fundamentales para llevar como núcleo para el motor de la baraja y poder hacer que las cosas vayan rapidito, vamos a ver qué cartas son interesantes meter en la reserva. Tenemos, por un lado, las cartas que hacen cosas o cartas que esencialmente son buenos cuerpos desde la reserva. A mí, por ejemplo, el Dr. Frankenstein me parece increíble. La uso casi casi como si fuese de núcleo. Es parte del motor, porque con un bastión Braavos en mesa es increíble. Y aquí está la parte, es condicional. Tienes que tener el bastón Braavos en mesa para poder aprovecharle al máximo. En su versión común, simplemente jugado desde la reserva, porque aquí desde la mano esta no la vamos a jugar mucho, ¿vale? Pero jugado desde la reserva es por tres, un 3-3-3, que está más o menos en línea con lo que sería normal, y que encima podemos activar la habilidad disparada de un permanente que controlemos. Con lo cual, pensad, con un bastión Braavos, esto realmente es por tres, un 4-4-4, porque vendrá con potenciadores de la reserva, y que encima nos reabastece. Si os diesen una carta por tres, 4-4-4, reabastece, ¿la meteríais? Sí, de cabeza. Pues bien, ¿y si os dijese que es por dos? Por dos, un 4-4-4 que reabastece, que es lo que tiene la versión rara. La rara tiene un coste uno menos desde la reserva. A mí me encanta, porque incluso aunque no tengamos el bastión Braavos, que a veces pasa, y no podemos tener el bastión Braavos en mesa porque no lo hemos robado, o nos lo han destruido, o cualquier cosa, sigue siendo una carta fundamental para meter en la reserva, porque por dos, un 3-3-3, sigue estando muy bien. Así que yo llevaría tres raras precisamente por eso. ¿Que tenemos el bastión Braavos? Genial, es un 4-4-4-4 que reabastece. Que no, es por dos, un 3-3-3. Es un cuerpo, porque aunque tengamos que buscar mecánicas que desde la reserva hagan cosas, hay que recordar que hay que ganar luego las expediciones. Entonces tener cuerpos es importante. Entonces, esta es una de las flexibles. Hay gente que dice, bueno, pues con la versión común me conformo. No tienes por qué llevar la rara. A Sacakini la rara me encanta. Entonces yo sí llevaría las raras. Pero bueno, estoy haciendo un poco mi baraja. Aquí os estoy dando opciones. Si esta no la queréis llevar, o no os gusta el Frankenstein en general, a secas, que hay gente a la que directamente no le gusta. Oh, hay gente que con el común se conforma. Es una opción de degradar. ¿Vale? Porque otra carta controvertida que tenemos sería la Cronista de Lira. Y esta es muy, muy debatida. Hay gente que la ama y hay gente que la odia. Y aquí ya depende de vosotros en qué grupo estéis. Yo no os voy a juzgar. Yo soy de los que aman a esta carta. Pero hay gente que dice que no. Y entiendo la parte de que no. De hecho voy a explicarla. ¿Por qué? Porque su habilidad, es decir, esta no la vamos a jugar prácticamente nunca. Por 3, 1, 4, 0, 4. Ojo, no está mal. Yo en alguna ocasión me he visto obligado a jugarla porque tenía que ganar una expedición. No podía arriesgarme al reabastecer. Y la he llegado a jugar. Pero, por lo general, esta es una carta que no queréis jugar nunca. ¿Por qué? Porque tiene una habilidad de apoyo que se llama reabastecer. Es decir, por cero, por cero, y descartarla cuando está en la reserva, directamente reabastecemos. ¿Qué ocurre? En la primera fase de la partida, cuando no tengamos a Traced operativo todavía, es sencillamente increíble. Jugamos un elemental de Kelo. Jugamos un alba de los Blades de la reserva. Jugamos un reabastecer y nos sale directamente esta, porque hemos reabastecido quizá con el propio Bastión Braavos, o con el Chatarrero, con lo que sea. Y nos sale en la reserva. Y Traced todavía no tiene los cinco contadores. Joder, pues la descartamos. Le ponemos un contador a Traced a coste cero, y se reemplaza a sí misma. Y reabastece y ponemos otra carta en la reserva para ser jugada. Encima, como habilidad de apoyo, podemos reabastecer esta, que nos sale otra, volver a reabastecer, y seguir usando habilidades de apoyo hasta que juguemos una carta. Entonces, es increíblemente buena en ese sentido. La gente, por lo que no le gusta, es que si pongamos, por ejemplo, un elemental de Kelo en la mano, estamos ya en el turno dos, por ejemplo, y podemos ir a ganar una expedición, o similares, y tenemos, yo que sé, que elegir entre descartar, o bien a esta, o bien a, por ejemplo, un Frankenstein, como hemos visto hace un segundo. ¿Qué ocurre? Que si descartamos al Frankenstein, y lo usamos desde la reserva, tenemos la garantía de que vamos a tener al menos un cuerpo 3-3-3 en un sitio, ganar una expedición, o lo que sea. Mientras que si descartamos a esta, y reabastecemos, vale, está genial. Eso nos da ventaja de carta, digamos, se sustituye a sí misma, pero tiene una pega, y es que no sabemos que vamos a reabastecer. Entonces, hay veces que cuando estás un poco al top deck, o similares, no te permite elegir qué hacer, ni planificar tu turno cuando la tienes en la mano. Pero no sé, a mí me encanta. Yo soy de opinión contraria. Cuando juegas con una baraja de cartas, lo que quieres es las cartas buenas, que son las que hemos visto hasta ahora, probarlas de forma más frecuente. Y esta, como se reemplaza a sí misma, pues es un contador gratis para Traced, nos hace que la baraja, en vez de ser de 39 cartas, sea de 36, porque esta es que nunca va a estorbar. Siempre que esté en la reserva, reabastecemos y punto. O sea, no sé, me parece increíble. Yo sí llevaría 3. Parte mala, que lógicamente es una carta de la facción Lira, que tenemos aquí como transfuga de facción, así que solo existe en rara. Y empecéis a ver el problema de las raras, entonces... Pero bueno, de momento voy a meter 3, y luego ya analizaremos un poco cómo queda la baraja. Continuamos con Amelia. Amelia Earhart es simplemente un cuerpo. Como hemos dicho antes, igual que con el Frankenstein, queríamos cuerpos para ganar expediciones, pues Amelia es fundamental. Además, empezamos a necesitar meter comunes, como un poco al comer, porque las vamos con muchas raras. Así que vamos a ver un cambio de... un giro de dirección y hablemos un poco de algunas comunes de relleno que son interesantes. Pues bien, como digo, aquí Amelia, por 1 desde la reserva, es un 2-2-2. Con bastiones bravos, ya 3-3-3, 4-4-4, ya increíble, ¿no? Pero simplemente por 1, 1-2-2-2, está bien. Con lo cual esta es sencilla, es simplemente un poco para rellenar comunes, cartas que desde la reserva tienen buen cuerpo, metemos 3 directamente. Siguiendo un poco en esa misma línea de costes 1, que tenemos que empezar a meter para que la baraja tenga un coste bajito y poder jugar cosas al principio, recordad, elemental de Kellon, descartamos algo, y mecánico este. Hemos jugado todo a la mano y luego tenemos 2 cartas, 3 en la reserva, podremos jugarlas, este se puede incluso descartar, en caso de tenerlo más adelante, para, ojo, y esto es importantísimo. Su habilidad de apoyo nos dice que el siguiente permanente nos cuesta 1-, pero aunque no tengamos el bastión bravos, el descartarlo, simplemente para que nos cueste 1-, aunque no lo vayamos a jugar, ya cuenta como haber sido descartado durante la tarde o poner un contador a Traced. Entonces, cuando tenemos la reserva llena, por ejemplo, hemos reabastecido, tenemos 3 o 4 cartas, y al final del día vamos a tener que ir a darnos solo con 2, y esto es importante, como eso ocurre durante la noche y no durante la tarde, ahí no ponemos contadores para Traced. Entonces, hay veces en las que yo simplemente lo he descartado porque la típica carta que es reabastecido, está relleno en la reserva, pero es turno 2, me viene bien para poner un contador, oye, pues lo descarto, le pongo un contador a Traced y no me satura la reserva y tengo que limpiarlo porque igualmente a la noche se iba a ir. Entonces, está genial para poner contadores cuando no tengamos mana, no podamos jugarlo, y si no, a unas malas, cuando tienes un bastión bravos es increíble, porque de repente el rival se piensa que, bueno, cuando muchas veces juegas el bastión bravos por 2, te quedas un poco vendido con el resto del mana, oye, descartas esta, juegas el bastión bravos por 1 y es una especie de tú vas, ¿no? de solo por 1 he reabastecido y tengo una carta potente y me sigue creando el mana libre, con lo cual viene bien alargada la partida, viene bien al principio, viene bien en todo momento y es una carta de costo 1 que nos rellena, así que directamente otra carta de meter 3. La siguiente carta que vamos a meter desde la reserva va a ser esta, Coppelia, pero esta es especial, ¿por qué? Porque Coppelia lo que tiene es que cuando va a la reserva desde la mano, es decir, usamos la vida de Traced o usamos a Ada Lovelace o usamos el elemental de Kellon, y la ponemos desde la mano en la reserva, entonces se juega desde la reserva gratis. Y eso es importante, se juega desde la reserva porque ella realmente va a la reserva y luego desde la reserva se juega. ¿Qué significa? Si estamos al comienzo de la partida, nos da un contador para Traced gratis, jugamos el elemental de Kellon, descartamos, bueno, descartarnos, perdón, ponemos en la reserva Coppelia y se juega pues al ser jugada de la reserva sale de la reserva contador para Traced y luego gana Sueño con lo cual en esta expedición, en este turno no vamos a poder usar sus atributos pero luego sí, tenemos ya hay un digamos remanente para el siguiente turno. Es una salida que me encanta, elemental de Kellon en una expedición para ganar esa, Coppelia en la otra por ejemplo, en el segundo turno tenemos ya un 2-2-0 en esa segunda expedición, el contador para Traced lo hemos puesto, está genial, es un buen arranque. Pero luego, avanzada la partida, también funciona muy bien porque la vida de Traced y descartar cosas desde la mano a la reserva vamos a seguir haciéndolo durante toda la partida con lo cual son atributos gratis que vamos a poner en la reserva en las expediciones y como tengamos algún bastión bravos ya no es una 2-2-0 es una 3-3-1 o incluso una 4-4-2 entonces para mí parece muy buena. Ojo, esta es una de las cartas que son recortables, hay veces en las que directamente te interesa tener potencia en el momento no endiferido con el sueño y ya tienes los contadores de Traced y tienes otras cartas mejores que poder descartar porque quieres echar otras cosas diferentes a la reserva como puede ser un Dr. Frankenstein o algo por el estilo entonces alargada la partida se diluye mucho entonces es una de las cartas que según salga seguramente la próxima colección yo voy a reemplazar eso o la conseguimos en una versión única increíble que veremos justamente al final del vídeo cuando hablemos de las únicas pero de momento vamos a meter 3 en versión común sencillamente porque tampoco hay muchas cosas mejores que llevar y aún así son contadores gratis y todo lo que sea contador gratis para Traced me gusta así que 3 por aquí bueno no lo he mencionado pero su versión rara no nos interesa porque lo único que ganamos son dos puntos más uno en bosque y otro en montaña como he dicho no es su focus principal y ya no nos quedan raras es lo de raras entonces esta personalmente en rara no la llevaría nunca solamente la común la siguiente que tenemos sería el Contempla Estellas de Izmir y esta puede ser muy 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 discutida porque es rara vale porque técnicamente es de Izmir entonces está digamos transfugada de facción y por eso la tenemos aquí en acción en versión rara pero diréis joder Jon solo es un 1-2-1 por 1 de mana y ya está no aporta nada claro pero es que ese 1-1-mana como lo he dicho al principio porque he dicho que el chatarrero me encanta como raro porque pasa de 2-1 de mana desde la reserva porque queremos jugar muchas cartas a lo largo de la partida vamos a ver tantísimas cartas y tenemos bastiones bravos o similares vamos a querer jugar muchísimas cartas por turno porque es eso el bastión bravo si solo jugamos una carta solo es un más uno más uno más uno pero de repente si jugamos 3 cartas de coste 1 en vez de jugar una de coste 3 tenemos que tenemos el más uno más uno más uno tres veces uno por cada personaje que hayamos jugado entonces cuantos más costes unos nos permiten digamos planificar mejor los primeros 2-3 turnos cuando tenemos 3-4-5 de mana el poder jugar muchas cosas para alimentar rápidamente a Traced y luego según se avanza la partida el poder digamos irnos a un montón de expediciones diferentes lo que se suele decir ir a lo ancho que es jugar muchas cosas pequeñitas en diferentes expediciones e intentar incluso ganar las dos así que esto puede ser controvertido pero creo que es una de las cartas que hay que llevar es un coste 1 que compacta la baraja y sí que es verdad que gastar una rara en esto duele y yo al principio era escéptico pero cuando he ido jugando cada vez que lo veo digo hostia que bien me viene este coste 1 aquí metido es que las alternativas que tenemos en la propia action ya no nos queda nada de coste 1 para meter porque hemos visto las cartas de coste 1 ya son cartas de coste 2 para arriba y cosas como Jan y similares pues personalmente no me gustan mucho porque no encajan del todo así que sintiéndolo mucho creo que esta es no obligatoria porque podéis prescindirla y jugar algo de un coste un poquito superior y ya está pero de momento vamos a llevar 3 también y esto es un problema porque como vemos aquí en stats llevamos ya 18 de 15 raras así que esto ahora cuando hablemos de las únicas liberaremos espacio justo al final ¿vale? pero bueno pista es que algunas de las cartas que llevamos ya sean pues Adalovelace el propio Stargazer los chatarreros o lo que sea las evolucionamos a únicas y así liberamos los slot raras ahora voy a mencionar antes de terminar la baraja con las últimas cartas que me quedan algunas otras cosas que he jugado que he probado y que he testeado en diferentes cantidades y que son interesantes pero que en mi baraja final al menos no han entrado una de ellas es por ejemplo la Nancy la Nancy esta está súper bien porque desde la reserva que es donde vamos a jugar normalmente por coste 2 tenemos un 2-2-2 y por cada carta que tengamos en la reserva va a ganar un potenciador porque digo que esta la he probado y está bien pero no es para tanto me explico cuando tenemos por ejemplo una partida más o menos avanzada esta ya en la reserva hemos tenido un par de cartas más porque hemos reabastecido pues va a ser por 2 seguramente un 4-4-4 que no está mal es un poquitín mejor que por ejemplo un Frankenstein y luego encima desde la mano no está mal porque su habilidad también salta desde la mano hay veces que tenemos 3 cartas en la reserva tenemos esta en la mano y dices hostia pues por 3 un 5-5-5 está bien por supuesto no digo que esta esté mal para mi el problema es que lógicamente esto es una carta de lira y entonces otra vez solo existe en versión rara en Axion y hemos visto que de raras ya estamos llenos las otras raras que he metido me parecen todas ellas superiores entonces no he encontrado el hueco esta la he usado un par de copias bajando por ejemplo los Frankensteins a 2 y las cronistas de liras a 2 para meter un par de estas entonces podéis empezar a jugar un poco con las cantidades si queréis llevar una o dos de estas decir bueno pues puedo quitar una cronista puedo quitar un Franken puedo quitar alguna cosa y la metéis y ya está funciona muy bien vale no os voy a engañar pero simplemente es un cuerpo no tiene ninguna otra cosa ni ninguna habilidad y personalmente para cuerpo yo me quedaría con la Atenea porque como veis la Atenea por coste 3 desde la reserva es 3-4-4 de serie entonces es un mejor cuerpo por un coste 3 que lo que es la Nancy la Nancy sí que es verdad que si tienes un par de potenciadores puede ser eso 4-4-4 pero ojo desde la mano sería un 4-4-4 por 3 que es un poquitín mejor que la Atenea pero es que esta Atenea como finisher como para digamos según llegamos hacia el final de la partida se vuelve increíble porque no es raro tener los dos bastiones raros o sea los dos bastiones bravos en juego de hecho quiero decir es incluso hasta habitual porque precisamente vamos a ver tantísimas cartas que al final tenerlos no es nada nada complicado entonces cuando tienes dos bastiones bravos y tienes esta Atenea cuando la juegas desde la reserva le quitas la fugacidad con lo cual tienes por 3 un 5-6-6 dos bastiones bravos todos los turnos porque ya no tienes que robar cartas no tienes que hacer nada la juegas 5-6-6 vuelve a la reserva porque no tiene fugacidad la juegas 5-6-6 la juegas 5-6-6 para mi es un finisher mucho mejor que la Nancy y encima es común porque la versión rara vale es muy tocha porque si encima tenemos eso cuando lo jugamos desde la mano vamos a tener la opción de ganar los dos contadores y así que sea 5-6-6 jugada desde la mano y tener un uso más pero es la mano ten coste 5 y tenemos muchas maneras de echarlo a la reserva con lo cual no nos hace falta en absoluto que sea rara con lo cual en común es suficiente ahora como es un finisher no queremos verla tan tan al principio con lo cual yo metería solamente dos de esta en común otra carta que es muy muy interesante jugada desde la reserva es la campanilla porque tenemos por 3 un 1-3-3 no es barata precisamente pero no sabotea lo importante es que esta la podemos tener en la mano en todo momento porque claro cuando el resto de facciones juegan cosas de este estilo sabotear desde la reserva por ejemplo el rival pues ve la campanilla en la reserva y dice ostia tengo que jugar esto rápido que me lo va a sabotear con nosotros no puede hacer eso porque esta la vamos a tener en la mano vamos a activar a Traced lógicamente pues estamos ya a mitad de partida entonces ya tenemos a Traced activo activamos a Traced robamos carta descartamos la campanilla y como eso es una habilidad de apoyo no hemos jugado carta automáticamente jugamos la campanilla entonces por 3 un 1-3-3 que sabotea pues poco más que decir a mi me gusta mucho he jugado en diferentes cantidades llevar 2 llevar 3 y ahora mismo estoy llevando solamente 2 pero es una carta que podéis ampliar a 3 perfectamente si por ejemplo igual la Atenea que hemos mencionado antes no os gusta tanto llevar una sola Atenea por lo que pueda pasar y llevar 3 campanillas ahí es digamos donde tenéis los slots flexibles para que juguéis vosotros un poco con que os gustaría llevar y que no hacia el final de la partida es cuando vamos a querer quitarnos algún personaje o a lo mejor algún permanente del rival tenemos que lidiar con él y para eso tenemos justamente aquí la explosión de Kelon no queremos tantos hechizos aquí porque como toda la sinergia de la baraja van a jugar personajes de la reserva no somos afanas con 17 hechizos yo estoy jugando entre 3 y 5 hechizos estos 3 explosiones de Kelon seguro y los booms que vamos a ver ahora es lo que suelo ir variando también en cuanto a cantidades pero 3 explosiones de Kelon sí tenemos una carta que por coste 3 lidia con un personaje de coste 4 o menos o con un permanente de coste 4 o menos no lidia con absolutamente todo lo que hay en el juego pero cosas como que nos fastidia mucho como puede ser un Robin Hood similares sí entonces para mí yo de este sí llevo 3 es un poco el finisher que suelo llevar pues para no tanto en la parte final de la partida porque la gente suelo jugaría costas de coste 5 o por encima pero sí en puntos intermedios en los que de repente nos putea alguna cosa mucho y tengamos que quitárnosla también debo decir que suele ir a mana los primeros turnos casi siempre como todos los hechizos pero sí que llevaría 3 y como he dicho la otra carta que es interesante sería el boom el boom por ejemplo tenemos aquí el raro lo que nos permite sacrificar un personaje o un permanente pero en nuestro caso uno de raras ya hemos visto que ya estamos llenos vamos 18 de 15 de hecho tenemos que quitar alguna rara y luego encima no queremos sacrificar permanentes porque solo vemos los bastiones bravos el raro en otras barajas como puede ser de Subash que juega con bastantes permanentes y con algunos incluso que llevan contadores y que se acaban digamos gastando y tienes que sacrificarlos pues puede estar bien en nuestro caso con la versión común es suficiente llevaremos la versión común y listo y como este sí que es verdad que no queremos que sea pues para verlo tan pronto yo llevaría solamente dos copias así tengo dos copias de Atenea dos copias de la campanilla y dos copias de boom que si no os gusta esta distribución pues podéis quitar alguna de ellas para meter la tercera campanilla pues o bien una Atenea o bien un boom o quitar los dos booms y meter dos Ateneas y dos campanillas y empecéis a jugar un poco con esas esas son para mí los tres slots flexibles y con los que estoy jugando un poco de hecho la última creo que lo que hice fue quitar una copelia para meter la tercera campanilla y seguir llevando los dos Ateneas y los dos boom entonces junto con la campanilla o sea con la copelia igual son las cuatro cartas con las que podéis jugar un poco con los números pero bueno yo dos boom vienen muy bien porque al final de las partidas cuando te juegan cosas grandes y por ejemplo a lo mejor gigánticas que ocupan varios sitios o yo que sé una hidracaena una caibara y cosas así y tienes que lidiar con tochos de ese estilo pues directamente boom y punto y además lo que hacemos es lo descartamos directamente no van a ir a la reserva es directamente descartado y tenemos como hemos visto muchísimos 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 costes unos que nos permiten sacrificarlos para poder descartar un personaje enemigo pensad que este boom cuesta cuatro si os dijesen que es boom coste cuatro descarta un personaje y tal que os parecería increíble ¿verdad? pues eso por uno jugamos o el stargazer o un chatarrero o jugamos el chatarrero que ya ha hecho sus cosas ¿vale? el chatarrero entra en la reserva ya reabastecido y ahora es un cuerpo para sacrificar o el mecánico o lo que sea pues por coste cuatro descartamos lo que sea pues muy bueno lo he dicho dos porque este sí que es para final de la partida no como la explosión que en zonas intermedias nos puede interesar usar aquí es más para final con un par de copias y ya está y con esto tendríamos pues nuestra baraja completa voy a mencionar un par de cartas interesantes que nos han quedado en el tintero ¿vale? pues tenemos ya las 39 cartas como podéis ver aquí pero claro hay que quitar tres raras y meter tres únicas en su lugar para que la baraja sea legal y eso lo vamos a hacer ahora al final pero antes vamos a mencionar como he dicho algunas otras cartas que puedan ser interesantes por un lado tendríamos a Jan que como he dicho antes es una opción para llevarlo a lo mejor en lugar de la copelia o llevarlo en lugar de el contempla estrellas de Izmir os decía que el contempla estrellas es por coste 1 y 1 un 1-2-1 este tiene coste 2 y 2 es 3-2-0 así que en atributos es un poquito mejor pero es que no hace tampoco nada y el coste 2 para mí me mata como he dicho antes muchos costes 1 te rellenan genial los turnos estás yo que sé en turno 5 y tienes una hada tienes un elemental y el contempla estrellas por ejemplo pues joder pues juego el elemental descartando la hada luego la hada desde la reserva también por 2 y descarto el contempla estrellas con eso robo carta y con el quinto de mana juego el contempla estrellas y puedes ir a ganar diferentes expediciones si fuese un yan ese tercer paso de jugarlo ya no te encajaría con 5 de mana no sé hay muchas situaciones en las que justo por 1 de mana te quedas corto y para mí el yan no me convence es la alternativa para quitar una rara que sería el stargazer y meter en este caso el yan pero repito alternativa os lo dejo ahí para que sepáis que existe que se puede hacer a mí no me convence pero es una opción lo siguiente que tendríamos sería la martengala esta de aquí que está genial porque es un coste 1 y encima tiene una habilidad de apoyo para hacer que la siguiente carta nos cueste 1 menos y por lo tanto nos ahorra mucho en lo que es la curva de mana esta es otra que es reemplazable por el stargazer pero claro aquí la diferencia es que el stargazer es 1-2-1 tiene un poco más de cuerpo y es un poco lo que nos interesa a lo mejor en algunas situaciones al principio porque ese punto extra de montaña ese 2 que tiene en montaña hace que yo que sé juguemos igual una Amelia Earhart 2-2-2 el ribano juega también igual algo y es un 3-3-3 y dices mierda pues ahora de repente juegas el stargazer y al ser 1-2-1 de repente te quedas en 3-4-3 y con ese 4 pasas con su 3 mientras que esta solamente es 1-1-0 el cuerpo que tiene es flojito y sí que es verdad que nos abarata un poco el coste y es otra manera gratuita de poner contadores al principio en traced pero esta justamente al avanzado a la partida pierde fuelle el stargazer sigue teniendo un cuerpo decente si fuese común si fuese común de cabeza porque el ser común nos liberaría precisamente el problema que tenemos de la saturación de raras pero claro es que también es rara entonces cambiar una rara por otra rara no ya digo si esta fuese común si en vez de ser de lira fuese nuestra propia de axiom iba de cabeza pero vamos de cabeza de cabecísima pero aquí no veo que sea una mejora sobre el contempla estrellas con lo cual sigo prefiriendo el contempla estrellas y pues por último otra mención especial para el bouncer del refugio que tenemos un cuerpo muy muy interesante esto es un sabotaje desde la mano así que será una especie de campanilla pero que sabotea desde la mano por coste 3 con peor cuerpo para mi que la campanilla porque el 1-3-3 de la campanilla a mi personalmente me gusta más y eso que bueno tiene un punto más de atributos son 7 frente a 6 así que es lógico que me guste más y si que es verdad que desde la reserva se convierte en una cosa interesante por 3 un 4-4-4 pero ya hemos visto que tenemos opción de Anansi opción de Atenea el propio Frankenstein tiene un buen cuerpo desde la reserva por coste 2 no es algo que necesitemos entonces la menciono porque es una carta factible y de hecho esta por ejemplo si a lo mejor existe alguna única así chula en la cual pudiésemos coger y y tener buenas habilidades en ella pues es bastante planteable pero lo mismo si fuese común todavía pero como esta es una carta que pertenece a Bravo si está cambiada de facción solo existe en Rara en Axiom es otro hueco de Rara en el cual pues ya tenemos bastante conflicto con todo lo que hemos metido con lo cual pues bueno mencionar que está la opción la he trasteado no ha funcionado mal del todo pero tampoco bien no creo que sea una mejora con respecto a las que ya tengo en la baraja seguimos con otra carta interesante que sería el enganche que esto es un hechizo y es muy sencillo simplemente con esto cambiamos de expedición a un personaje que puede ser o uno nuestro o uno del oponente ¿qué ocurre? que en la versión normal simplemente hace eso no está mal y permite ganar algunas expediciones que de otra forma no ganarías me gusta pero no como para meterlo no sé la versión rara en cambio es increíble porque además de eso nos roba carta pero es que no tenemos huecos de raras entonces yo lo he probado me ha quedado un sabor agridulce hay a la gente a la que le encanta así que eso es un poco la situación parecida antes de la cronista de lira hay gente a la que esta carta le encanta hay gente a la que no y por ejemplo puedes llevar a lo mejor tres de estas en lugar de tres cronistas y ya está entonces a la gente que no le gusta la cronista como tiene un poco más de margen con las raras pues puede meterse a lo mejor estos lo he probado también pues como hemos dicho antes con algunas de las otras pues jugar solo con dos frankensteins dos cronistas y dos enganches raros y oye no ha ido mal cuando la ha jugado bien porque se reemplaza a sí misma y nos permite hacer algunas triquiñuelas muy muy interesantes como por ejemplo apostar por dos expediciones ver lo que hace el rival el rival se centra en una y a lo mejor decir ah pues mira esta que ha apostado en este lado la cambio aquí te gano por la que tú también habías apostado de forma que tú no avanzas y yo avanzo entonces un montón de triquiñuelas interesantes para mover nuestros personajes moverlos del rival pero lo dicho no lo sé de llevar tendría que ser rara y el problema es que tenemos muchas raras así que lo dejo a vuestra elección probadla es muy chula o sea os digo que funciona bien cuando funciona bueno como todo cuando funciona funciona bien es un poco de perogrullo pero está está interesante ahora que es otra opción más ya os estoy dando opciones y ya vosotros decidís que os gusta jugar y por aquí terminamos con una de las últimas opciones que nos faltaría mencionar que personalmente no me gusta nada pero como lo he visto en varias barajas os comento mercader de muna pues sencillamente es otro reabastecer pero es que cuesta 3 para reabastecer de la reserva con lo cual personalmente yo esta no la llevaría jamás en la vida encima siendo rara es que si fuese común todavía lo buscamos algún hueco pero siendo rara no me gusta nada pero es que he visto muchas barajas de 3 no sé si a lo mejor es porque a la gente le faltan cartas entonces la meto un poco de relleno o qué pero es para mí una opción mala pero os la menciono pues simplemente pues para que sepáis que es otra carta más que reabastece pero que personalmente no me gusta el coste 3 es muy caro cuando con 3 lo que queremos son muchos costes baratos para jugar muchísimas muchísimos personajes por turno y poder digamos hacer que ese bastión bravos rente poniendo 2 3 potenciadores por turno así que personalmente yo esta no la llevaría bueno y un par de menciones adicionales sencillamente decir que he visto en algunas barajas también se ha jugado justamente este el jammer porque oye por 2 sabotear no está mal y de hecho cuando deja la zona de digamos de hitos también sabotea por ejemplo tenemos a esto ponemos luego un bastión bravos y ahora ponemos un segundo bastión bravos en ese momento hay que descartar uno y va a ser este entonces lo descartamos y volvemos a sabotear no está mal pero a mí personalmente no me tiene que convencer no soy mucho de jugar con hitos los bastiones bravos sí porque son increíbles y sabotear no está mal y hay algunas barajas que van un poco más a sabotaje y pueden estar guay o tienen maneras de incluso sacrificar permanentes y entonces sacrificas a este y encima saboteas pero eso más son barajas de tipo subash no tanto de traced y también he visto por ejemplo lo que serían las blindadoras de la fundición ¿por qué? porque esto es por 3 un 4-4-4 solo que en dos expediciones diferentes y que encima con bastión bravos pues se vuelve directamente increíble y realmente tochísimo pero es lo mismo no deja de ser otro cuerpo más yo he visto llevar a esto por ejemplo en lugar de la Atena Atenea por 3 un 4-4-4 pues no está mal la versión rara por ejemplo también lo hace desde la mano pero es que no tenemos huevos de raras así que nada ahora ya sí una vez esto vamos a repasar lo que sería pues la baraja como ha quedado y un poco las opciones que tenemos pues esta sería la baraja ya definitiva tenemos pues todo lo que hemos ido mencionando es la que yo estoy jugando ahora mismo con 5 hechizos los 3 bastiones de bravos lógicamente y bueno la selección de cartas como hemos visto los chatarreros el mecánico el stargazer lógicamente es una baraja ilegal porque lleva 18 raras en vez de llevar 15 entonces aquí es donde entran las dos opciones que yo veo para poder coger y hacer que la baraja sea legal vale la opción número 1 y la más obvia y evidente y que es la que estoy haciendo yo es porque alguna de esas raras que llevamos ahora mismo pues el chatarrero el stargazer hada o la cronista o el frankenstein convertirla en única hay algunas cartas únicas de esas que vienen muy bien entonces simplemente cogemos y reemplazamos una de las raras por su versión única y ya estaría por ejemplo si vamos aquí a mi colección vamos a ver pues personajes únicos que tengo de action y ahora mismo tengo pues justamente los tengo que estáis viendo en pantalla vale que tenemos pues yo lo que he estado jugando hasta ahora ha sido estas hadas simplemente cambio la hada lovelace rara por una hada lovelace única una hada lovelace que lo que quiero es que tenga la habilidad de poner una carta desde mi mano en la reserva que lo pueda jugar desde la mano de forma que es como duplicar los elementales de Kelon ¿por qué? porque muchas veces el problema que tenemos es que tenemos por ejemplo hada en mano con un chatarrero en mano y con un stargazer en mano por ejemplo y no tenemos nada que nos permita poner rápidamente en la reserva y al final nos tenemos que pues juego la hada juego el chatarrero y en el siguiente turno ya los jugar desde la reserva entonces para mí habilidades de que pueda digamos desde la mano ponerme otra carta en la mano me gustan entonces he ido estoy jugando mucho con estas hadas lovelace ¿vale? ¿cuál es el problema? pues que el robo de cartas que tiene hada es impresionante entonces para mí es un error yo lo he hecho os recomiendo que no lo hagáis hadas lovelace rara con el robo de cartas es tan buena yo lo que he hecho ha sido al fin y al cabo reemplazar la hada lovelace por un elemental de kellon ¿vale? o sea como si mis hadas lovelace fuesen los elementales 4, 5 y 6 coño si yo pudiese llevar 6 elementales de kellon comunes los llevaría ¿vale? de cabeza entonces es lo que he hecho pero es un error porque pierdo el robo de cartas y ese robo de cartas es tan importante tan potente que ahora lo que estoy haciendo es echar el culo para atrás recoger cable como se suele decir y además en action recoger cable es una expresión que viene muy muy al pelo y me estoy deshaciendo de estas hadas lovelace para coger otras cartas que tengan la habilidad de justamente poner cartas desde la mano en la reserva ¿vale? y estas son las 3 que he estado jugando hasta ahora con esto mi baraja ya sería legal quito las 3 hadas lovelace raras meto las 3 hadas lovelace únicas y ya estaría pero ¿qué es lo que estoy buscando ahora? cartas como esta ¿por qué? porque esto es otra rara que podemos reemplazar es decir mi chatarrero en lugar de llevarlo raro lo llevo único con eso libero los esdotes raras que necesita si yo tuviese 3 como este es decir existe este mismo que es 1-1-0 el que está 1-0-1 y el 0-1-1 yo si pudiese conseguir el trío los 3 sería feliz llevaría mis 3 chatarreros únicos exactamente iguales idénticos los 3 me da consistencia y encima hace lo que tiene que hacer el chatarrero que es reabastecer pero es que este reabastecer es mucho mejor ¿por qué? porque me reabastece desde la mano y además poniendo una carta en la reserva es decir me hace las dos cosas que quiero por un lado el efecto del elemental de Kellon de coger y poner una carta desde la mano en la reserva también por coste 2 igual que un elemental pero es que encima si hago eso me reabastece lo cual me da una ventaja de cartas para mí este chatarrero es top es muy bueno de hecho estoy buscando un par más idénticos a este si alguien los tiene que me contacte lo ideal que sea eso coste 1-1 2-1 o 1-2 ¿vale? son los costes ideales y que luego la habilidad encima en lugar de ser simplemente desde la mano sea desde todos los sitios como aquí que es con flechita con lo cual lo puedo usar dos veces primer turno chatarrero descarto lo que sea reabastezco segundo turno ah ojo si me sale algo que tenga habilidad de apoyo lo gasto por ejemplo un mecánico una cronista o lo que sea y empiezo a tener ya contadores de trace en el primer turno en el segundo turno vuelvo a hacer lo mismo desde la reserva descartando la otra carta y con tres de estos si tuviese el trío de estos trace activo en turno 3 es casi un hecho entonces para mi es fundamental con lo cual yo he empezado con las hadas y ahora estoy reemplazando con los chatarreros así que de esta forma vamos a hacer la baraja legal pero vamos a ver luego la que para mi sería la elección ideal de únicas y que os lo voy a enseñar en un segundillo pero en un momento vamos a hacer que la baraja sea legal con lo cual yo uno de los chatarreros que tengo aquí lo bajaría a dos y luego las hadas lovelace que tengo aquí voy a quitarlas del kickstarter así queda la baraja más cuadrada quito dos y ahora voy a añadir y meto justamente pues al chatarrero la hadas lovelace única esta y la hadas lovelace única esta y con eso de repente mi baraja como veis aquí pasa a ser legal y es la que estoy jugando ahora mismo o sea esta es mi baraja ya terminada pero pero ¿cuál sería la carta única ideal? pues un segundo os la busco os la pongo en pantalla y os la explico pues para mi las mejores únicas para poder llevar en la baraja serían copelias ¿por qué? primero que la habilidad que tengan es la de que cuando va a la reserva desde la mano se juegue gratis esa es la primera habilidad que es la misma que tiene la versión común entonces la echamos de la mano a la reserva por trace por elemental por mi chatarrero único por ejemplo por cualquier otra cosa y la jugamos gratis y luego que su segunda habilidad sea que al anochecer al anochecer hace X cosa la que sea hay muchas diferentes ¿vale? X cosa pero ¿por qué al anochecer? porque esta la vamos a jugar gratis va a tener sueño y lo que tiene que al anochecer del turno en el que hemos jugado está en mesa porque está dormida hacemos su habilidad pero es que en el siguiente turno sigue estando con lo cual la voy a volver a hacer es mucho mejor esta habilidad de al anochecer en una copelia porque la vamos a usar dos veces es con muchas habilidades que hay algunas de las cartas top como los hay los cosechadores del balaustre o los hongos hachises y similares que tienen anclaje y tienen habilidades buenas pues por eso este sueño es como una especie de anclaje y nos permite usar la misma habilidad varias veces entonces una copelia con ese tipo de habilidad que al anochecer hace algo es increíble esta es la primera que he cogido no es que sea muy buena porque esta lo que nos permite es que al anochecer ponen una carta de la mano en la reserva ojo que no está mal porque nos agiliza un poco el tema de meter en la reserva y le damos fugacidades a las miniaturas bueno las miniaturas cosa de Warhammer a los personajes del rival con lo cual oye mira pues te puteamos un poco un par de personajes que juegues mantener fugacidad y no vas a poder usarlos dos veces no está mal pero hay mejores como por ejemplo algo como esto o sea esta es increíble directamente es al anochecer robas carta con lo cual la pones gratis en el juego al final del turno en el que has jugado robas carta y al final del siguiente turno vas a robar otra carta o sea esta es esencialmente increíble y encima no solo eso es que si además de para 3 os puede valer por ejemplo si la queréis jugar en su bash entonces si conseguís tres copelas como estas imagina que tenés tres igual que esta esta es una 1-2 pero a lo mejor hay otra idéntica que es una 2-1-1 y otra que es una 1-2-1 si conseguís el trío las tres iguales que esta son las mejores únicas que podéis llevar en 3 con diferencia y también para su bash porque con su bash exactamente igual en su bash coges pagas uno pones tu token 2-2-2 la juegas de gratis y te da ventaja de cartas serían las mejores únicas para conseguir en acción pero claro yo considero que estas son de las que te van a pedir 200 euros 300 euros por cada una así que ya es cuestión de vosotros si os interesa conseguir alguna de estas pero realmente serán las mejores posibles en caso de tener tres de estas pues oye jugáis los chatarreros comunes y listo o quitáis las cronistas de lira o hacéis lo que queráis pero bueno serían increíblemente buenas estas únicas bueno decir que para su bash está esta otra opción que es parecida tienes que controlar un token para tener el robo con lo cual esta igual se puede conseguir bastante más barata porque es mucho mucho más nicho pero que hace más o menos el mismo efecto esta por ejemplo en Traced pues no tendría sentido luego hay otras copelias que aunque no tengan la habilidad al anochecer que sería lo ideal que siguen estando bien por ejemplo esta que tenemos que cuando la jugamos desde cualquier sitio vale podemos poner una carta de nuestra mano en la reserva y hacemos reabastecer justamente lo que yo estoy haciendo con mi chatarrero de action que es lo que he buscado es exactamente la misma habilidad pero con la diferencia de que encima esta la podremos jugar gratis con lo cual podemos encadenar jugamos un elemental de Kellon descartando esta y después de descartar esta descartamos un chatarrero normal que ya está en la reserva el cual podremos jugar porque el elemental cuesta 2 descartar esta nos lo pone gratis y el chatarrero desde la reserva cuesta 1 de repente con un remastecido dos veces jugado dos cartas desde la reserva sería un comienzo ideal para una baraja de Traced y es una pasada porque encima el chatarrero se va esta se queda en mesa para el siguiente turno con lo cual ni siquiera llena la reserva tendremos un cuerpo pequeñito 111 pero ahí estaría no sé hay muchas cosas entonces copelias raras perdón copelias únicas serían interesantes pero claro el problema es que de las 400 y pico copelias que he visto que hay ahora mismo y no engaño con lo de 400 y pico si quitamos aquí por ejemplo son todas las copelias vale si quitamos todos los filtros y ponemos simplemente copelias de acción únicas y epa que tenga la palabra copelia buscar pues me dice que hay un total de 405 resultados de cartas que alguna vez han estado para intercambiarse vale esto por lo visto no es todas las que existan sino las que alguna vez han estado activas en la web escaneadas para intercambiarse y demás entonces de las que tenéis aquí hay un montón que son una auténtica castaña pero una castaña muchas son de cuando voy a la reserva desde la expedición como esta que tenéis aquí y encima cuando voy a la reserva puedes jugarme dormido la tienes que jugar desde la mano primero para luego que la segunda vez se juegue gratis y luego es cuando algún robot se una encima pues puede descartar una carta y si lo haces devuelves una carta a la mano muchas condiciones muchas cosas para cosas muy muy específicas vale con lo cual eh algunas pueden estar bien otras sin más esta por ejemplo si fuese desde la mano pues todavía oye mira se juega gratis y expones un token adicional porque se juega desde la reserva pero no para jugarse gratis tiene que ser cuando va a la reserva desde la expedición entonces la segunda vez que es cuando vas a poner el token entonces hay muchas muchísimas muchísimas que son auténticas castañas eh por ejemplo esta eh tienes que jugar un permanente que tenga coste 3 o más y en ese momento encima sacrificar un permanente y si lo haces reabasteces pues yo que sé entre que el permanente tiene que ser el coste 3 y que encima tienes que sacrificar otro no sé hay muchas 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 que son auténticas castañas con lo cual encontrar una buena pues es difícil vale de las cuatro centras y pico que hay por aquí pues ya veis podéis ir navegando en la página poner los filtros y decir joder me gustan alguna como yo que sé como esta dice vale pues no justo esta es mala pues como esta pues tampoco es gran cosa pues como esta yo que sé es el problema pero una copelia única sería increíble pero claro una copelia única buena ¿cuál es el problema? que por cada copelia única buena hay trescientas malas porque yo aquí de las cuatrocientas cinco he visto tres cuatro que me podrían interesar así que ese es el ratio una copelia de cada setenta y cinco puede merecer la pena y ya está esto son un poco las conclusiones vamos aquí a volver a las barajas tenemos ya aquí el de tres para youtube completo y por lo tanto como he dicho antes esta sería mi baraja final es la que estoy jugando ahora mismo y la verdad es que funciona muy bien mis pasos reemplazar las Adaloflays estas únicas que tengo porque quiero volver a meter las raras con lo cual quiero quitar estas dos Adaloflays esta y esta y meter raras ojo me funciona muy bien porque tiene la función elemental de Kellon esta encima es un 4-2-1 porque tiene un potenciador y la otra por ejemplo simplemente la siguiente carta me cuesta una menos y me ha venido muy bien esa reducción de coste en el siguiente turno en muchas ocasiones para poder jugar algo gratis y meter una carta más de la cuenta entonces funciona muy bien pero el problema es que esto el robar cartas es tan bueno de una Adaloflays que cometí el error de jugar Adaloflays únicas reemplazando la rara y ahora estoy digamos como dicho antes reculando y volver a meterlas a Adaloflays raras porque las raras me parecen bastante mejores con lo cual estoy buscando pues eso reemplazar o alguna de las raras que ya tengo o si consiguiese a lo mejor alguna por poner carta buena de un Stargazer y Dizmir hay ahora mismo justamente una que acaban de poner a la venta pero creo que se va a ir a más de 100 euros y me duele en el alma pagar ese dinero con lo cual pues seguramente no lo haga quitar las cronistas de lira quitarlas meter alguna otra cosa y demás y jugar alguna otra carta a lo mejor una martengala rara perdón una martengala única que esté bien o hay un montón de opciones pero en esencia pues bueno un poco aquí después de una hora de vídeo creo que os habéis quedado más o menos claro cómo funciona Traced y traeré vídeos al canal de jugando la baraja en la VGA pero por ahora el vídeo lo vamos a dejar aquí y los vídeos de jugando la baraja pues seguramente la semana que viene así que nada con esto me despido y nos vemos en los siguientes vídeos chao chavales 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 Gracias por ver el video.